Iniciamos esta entrega en la provincia de Monteplata, donde una maestra de 39 años de edad, oriunda del municipio de Llamasá, murió ahogada en una piscina ubicada en un club de esa localidad, de momentos en que compartía con unas amistades. El IND de la Cruz nos tiene los detalles. Murió ahogada la profesora Ramona Lantigua de la Cruz, en la piscina La Garza, en el distrito municipal de Juan, en Monteplata. Ramona Lantigua fue trasladada al CPNA Don Juan, al centro de atención primaria, ya en estado cadavérico. Asimismo, el médico legista dijo que la hoy oxisa se encontraba en estado de embriaguez, situación la cual pudo ocasionarle la muerte al lanzarse a la piscina. La oxisa estaba consumiendo alcohol, ya estaba en estado de embriaguez, se lanza a la piscina, donde amigos, con los cuales estaba compartiendo, la sacan y la transportan al centro, pero ya en estado cadavérico. Según testigos presenciales, la educadora estaba compartiendo con amigos en la mencionada piscina, y compartiendo algunos tragos. Desde la provincia de Monteplata, el IND de la Cruz, NCDN.